Me gané a un caramelo con el veneno de la ansiedad La ciudad donde vivo es mi cárcel y mi libertad Qué linda música que están pasando chicos Dice Marcelo al 44, 53, 46, linda mañana Dicen, Simón y te hace bowling, denunciala Me pasan ahí todo No te hago bowling Me pasan todo ahí Dice, qué le pasa, Mónica, que no le gusta el folclore Bueno, después vamos a abrir el debate del folclore Sí, pero lo hacemos después, ¿te parece? Porque nos metemos con actualidad Esto pasa en Sunchales Esto está pasando en Sunchales y la región Nos metemos con actualidad 11 de la mañana con 18 minutos ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó, Mónica, en Sunchales entre ayer y hoy? Mira, el parte oficial, la información oficial dice que en las últimas horas del día miércoles 10 de noviembre Se llevó adelante un allanamiento en nuestra ciudad Por parte del personal de antinarcóticos de la AIC El mismo se desarrolló por una investigación que esta unidad llevó adelante En la dirección de la Fiscalía Federal a cargo de Gustavo Onel El conocimiento y la intervención del Juzgado Federal a cargo del doctor Cuello Murúa Incauta material, estrupefacientes En realidad cannabis, marihuana, como la conocemos todos Cocaína, balanza, más de 30.000 pesos Anotaciones que son de interés Teléfonos celulares Y se da la detención de una femenina Esta es la información que nos llegaba de manera oficial El parte de prensa que nos llega Yo para ampliar esta información Para saber cómo se llegó a este resultado Cómo se vino trabajando Estoy en contacto directamente con Daniel Gómez Quien es el jefe de antinarcóticos Esto es así, Daniel, buen día Hola, buenos días, Mónica A ti, a toda la audiencia, a todo el programa, saludos Daniel, yo lo escucho bajito, Gustavo Bueno, si te ponés los auriculares lo vas a escuchar mejor Salió todo perfecto Ah, me retaste, me retaste Así no va, ya me retaron, Daniel Escuchá que te digo Bueno, trabajaron ayer, trabajaron hasta altas horas de la noche Lo charlábamos recién cuando yo te llamaba por teléfono No quise molestarte más temprano Pero es la actualidad, es lo que nos mueve a nosotros Hoy en la noticia del día es esto ¿Me contás qué es lo que sucedió? ¿Cómo llegaron a este operativo? ¿Cuántas veces tuvieron que investigar? ¿Cómo, a quiénes? ¿Cómo se denuncia esto? Tengo tantas dudas, Daniel, al respecto Bueno, esta investigación En cuestión se inicia Por pedido de la Fiscalía Federal de Rafaela Acá el doctor Gustavo Nel Y se desarrollaron tareas de inteligencia en el lugar Aproximadamente por cuatro meses Y llegando al resultado de la noche A última hora de la noche Como hoy bien lo dijiste hoy al principio Se logró el allanamiento de la morada esa En el barrio sur de la localidad de Sunchale Y se produjo el secuestro de tupefacientes Y muchos elementos de interés a la causa Lo destacable es que se produjo el secuestro de tupefacientes De sanavi, o sea, de marihuana y de cocaína Todo fraccionado Era un punto de venta en la localidad Y se produjo la detención también de una femenina En este momento está Pestando declaración indagatoria en el juzgado Daniel, es un trabajo, viste Yo siempre digo y le digo a la gente No es que uno defienda a la policía Ni es que defienda al accionar Es simplemente que uno Puede ver un poquitito más de cerca Y tiene contacto con ustedes No es de un día para el otro Este tipo de allanamientos Este tipo de procedimientos No se llega de un día para el otro El arresto de una persona No se llega de un día para el otro Es trabajo de mucho tiempo antes La realidad de la gente dice esto No alcanza, la policía no hace nada No llega a nada Siempre lo mismo Pero valoro y recalco esto Es un trabajo de mucho tiempo No es que no se hace nada Exactamente Además de dar mucho tiempo Todas las investigaciones Tienen que tener La correspondiente garantía Claro Que establece la ley Y la constitución Y para eso Que toma mucho recaudo Nosotros tenemos que respetar O sea Las cosas no son tan sencillas Como parecen La realidad es esa Es lo que trabajamos Para que los procedimientos Hagan bien Y no Las tareas que se realicen No caigan Como quienes llamamos nosotros En la jerga judicial Porque queremos que La persona sea procesada Y llevada En todo caso A un juicio Es muy complicado Daniel Juntar Reunir todas las pruebas Necesarias Para que Para que les den La orden de allanamiento A ustedes Las pruebas fundamentales Que generalmente Se recaban ¿Cuáles son? Sí Las pruebas fundamentales O básicas De una investigación Generalmente Son seguimiento Las tareas de inteligencia Que por ahí Nosotros utilizamos Para llegar A llevar a la justicia Y poder demostrar Lo que Se está investigando Eso es fundamental No vamos a Tener una base sólida A la hora de un procesamiento Como lo dije antes Claro No vamos a contar Las formas Porque es como Avivar Gil Es como dicen por ahí Pero En Sunchales Tenemos Entiendo que no es La única investigación Que están llevando a cabo Porque uno que está En la calle Uno que camina Y habla con la gente Se habla mucho De la venta De estrupefacientes Del consumo Y demás Entiendo que deben tener Deben tener ustedes También una red armada Para poder Ir investigando De a poquitito Todo esto Sí Por hoy Realmente hay que reconocer Que no es fácil Por ahí ir al trabajo Como lo dijiste Hoy también Sí Queremos nosotros Acercarnos siempre A la gente Porque la gente La que también Nos ayuda un poco Nos aporta mucha información Si no fuese por eso Sería mucho más dificultoso Todo Realmente Y sí También tenemos que destacar Que el trabajo No solamente lo hacemos En los municipales Sino que en toda la región En la región Muy grande Y comprende Desde Gato Colorado Hasta la localidad Del Trébol En el departamento San Martín Y en realidad Tengo un límite Con Córdoba Todo lo que es Límite con la ciudad De Santa Fe Zona centro O sea que son Grandes Grandes territorios Muchas extensiones Y muchas fronteras Tenemos La verdad que Tenemos mucha actividad Estamos permanentemente Trabajando Sin duda Daniel Tenemos una red Muy grande En la provincia De lo que es La venta de drogas Sí Santa Fe Se caracteriza Por tener muchos problemas En respecto A lo que es Superfaciente En la región Nuestra Si bien hay muchos problemas Sobre todo En la zona oeste En la zona frontera Muchos índices De violencia Que se ven Reflejados Mucho en las noticias Dentro de todo Lo que es La localidad De Sunchal Y Rafael Tengo que destacar Que la comunidad También Es una comunidad Más tranquila Tiene mucho que ver El trabajo Y todo lo demás Para que esto ocurra Claro Hay muchos factores Sociales que ayudan Pero así como El factor social En la tranquilidad Económica De las personas Ayuda A la educación A la formación También me parece Que ayuda al consumo De alguna manera ¿No? Seguro Así aparte Generalmente Como lo dije Una vez Una ocasión Creo que el consumo De los sectores De más humildes A veces Que más se refleja ¿No? Pero en realidad Se consumen Todos los sectores Sociales En el sector humilde Uno lo puede ver Y es palpable Uno cruza a la persona En la calle Y se da cuenta O por el entorno Es mucho más visible Pero sin duda Cuando hablamos De otras clases sociales Si lo queremos Definir así Nos cuesta más verlo Y nos cuesta más Asumirlo Me parece Exactamente Tal cual Uno estigmatiza Digamos Claro Eso por ahí Uno Bueno Es otra cuestión Pero sí Es realmente Creo que así Daniel Como es bueno Y creo que con esto Se llevará ahora La investigación De la justicia Para que Siga con su trabajo Para adelante Con la causa Gustavo Sí, Daniel Buen día Gustavo Estrubia Te saluda Simplemente En lo último Que te quiero preguntar Es Bueno ¿Cómo queda esto No ahora? Porque ustedes Secuestran dinero Una importante cantidad Secuestraron Marihuana Cocaína La balanza Eso que queda ¿En resguardo En dónde? En el juzgado ¿Sabés por qué? Porque para De alguna manera Desmitificar Eso que viste Que hay Que la gente dice No, pero eso después Vuelve al mercado ¿Viste? Eso queda Bajo el resguardo Del juzgado ¿Verdad? Sí Todos los secuestros Quedan resguardados Bajo el juzgado O sea Salvo que haya Una circunstancia Como por ejemplo En un caso en serie Que se secuestraron 900 kilos De hojas de coca Que tuvimos que guardarlo Nosotros Porque en el juzgado No había lugar Para esa cantidad Pero O sea Un caso De casi una tonelada De hojas de coca O sea Claro Pero En este caso Se entrega al juzgado Todo el secuestro Y todos los elementos Que se encautaron En el procedimiento Daniel Y te hago otra consulta Ya que estamos también Porque a veces decís Sí, pero es coca Es un camión Que transportaba coca Bueno Esa es La materia privada Para después La cocaína O para qué se utiliza La hoja de coca Sí Por hoy La venta de hojas de coca En el mercado Tiene un valor Bastante importante O sea Se venden Bolsitas De pequeño tamaño Y eso Está costando Alrededor de 5.000 pesos Cada bolsita Y cada bolsita Pese a medio kilo Así que Tiene un valor importante Porque no tiene documentación Es un negocio ilegal ¿Sí? No está regulado Y las grandes cantidades No Si bien no está apenado La pequeña cantidad De hoja de coca Y grandes cantidades Sí porque se puede presumir Que es para eso ¿No? Para la fabricación De cocaína Daniel Sí Yo no quiero ni imaginarme La cantidad de cosas Con las que te encontrás En las rutas En las ciudades Pero preguntarte Si en nuestras zonas Son siempre los mismos Que están en el mismo mercado Y sí La pregunta es interesante Porque la verdad que Yo creo que Más del 90% De las personas Que alguna vez Vendieron a estupefacientes Lo vuelven a hacer Es una pregunta A mí un poco Así De los sociológicos No se podría explicar ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué vuelve Siempre al mismo lugar? ¿Por qué? ¿Por qué volvemos? Nosotros tuvimos una conversación Hace un tiempo Y coincidíamos en esto De que es una cuestión social De que esto hay que trabajarlo Desde otros lados Desde el principio Desde cuando son chiquititas Las personas Lo hemos conversado Ya en alguna vez Daniel Y por eso te pregunto Porque son siempre los mismos Pero también Nos encontramos Y quiero preguntarte esto Dentro de esas personas Que son siempre las mismas Dentro de esos Vendedores que tenés Siempre Siempre te encontrás Con gentes Que vienen De qué De qué clases sociales Me duele decirlo así Y Mencionarlo como clases sociales Me duele Porque me imagino Que no solamente Aquellas personas Con necesidades Económicas Extremas Sino que Debe haber Grandes comerciantes De drogas Que tienen Un potencial económico Importante Exactamente El poder de la droga Está reflejada en eso En el dinero Los grandes narcotraficantes Manejan gente Se valen De la necesidad De muchas personas Para hacer su negocio ¿Sí? Y sería Eso siempre Importante A mi modo de ver Atacar la parte económica De esta gente ¿No? De estas personas Quizá No sé quién Para hacer una evaluación De las cosas Pero considero Y puedo decir algo Personal Sí Que hay que No hay que ir a esos blancos ¿No? Que son donde realmente Se debe llegar Al de hiperrealizado Al de bien organizado A los altas de espera Ahí es donde Tiene que hacerse un trabajo Más profundo Creo Creo que es así Sin duda Creo que es así Sí, sin duda Creo que Creo que es así Y te voy a hacer una pregunta También personal Porque me lo permito Por las veces Que hemos charlado Por teléfono ¿Te has encontrado En alguna ocasión Cuando fuiste a detener A alguien Cuando hiciste un allanamiento O cuando estabas Dentro de una investigación Con alguien Que vos dijeras ¿Realmente no puedo creer Que esta persona Esté en esto? Sí Me ha pasado No ha pasado En varias ocasiones En su situación Sí Sí, sí Claro Realmente sí Claro, sí ¿Ves? ¿Sabés por qué esto? ¿Por qué preguntártelo? Porque ustedes Ustedes, los policías O sea Del departamento Que sean Están todo el día En la calle Y tienen contacto Con un montón de gente Y me parece Que como personas Cuando se encuentran Con esto Les debe pegar muy fuerte Les debe pegar Decir Uy, no me imaginé Lo tenía al lado Me lo cruzo todos los días Y mirá con lo que me encuentro ahora Claro, sí Sobre todo A mí lo que Creo que Nos vemos un poquito Como somos seres humanos También Sí Y ver a veces Un lugar Onde hubo Una llanada Ticatura Chiquito También duele mucho eso Me imagino Cada vez que vamos Un procedimiento Me imagino Porque hablamos siempre De los allanamientos Y hablamos siempre De las personas grandes Pero no tenemos en cuenta Esto que acabas de decir Que cuando ustedes Ingresan a un domicilio No saben exactamente Con qué se van a encontrar No saben cuántos menores Y no sabemos El daño Que se les genera Con el tiempo A esos menores Exactamente Por supuesto que sí Tal cual Tal cual Daniel Bueno Hagamos un resumen Nos salimos del tema Pero siempre dentro De lo que es la noticia Y la actualidad Entonces bueno Anoches arrestaron A una sola persona Aquí en Sunchales Sí Deben seguir Me imagino Deben seguir trabajando En esto Porque no es una sola persona Sin duda La que está dentro De este mercado Y Ahora El tiempo de detención Lo dispondrá El fiscal El juzgado Y mientras tanto El domicilio Queda Vallado Hay custodia O ya se levantó todo La responsabilidad De personas mayores En el lugar Que son Personas mayores Responsables Así están A una menor Y ven un ciclo Hay una menor Te pregunto ¿Estaba la menor Dentro del domicilio? Sí Sí Estaba en el domicilio Claro Y había varias personas mayores No por eso Se dio la posibilidad De esa situación Ah bien O sea Es como Entraron A ver Pongo en contexto A la gente Ustedes ingresan En el allanamiento Y encuentran Los encuentran Comercializando Prácticamente sí Claro Tal cual Daniel Tal cual En principio Muchas gracias Por el contacto Gracias por la Por la atención Y por la buena predisposición De siempre Trasladarle a la gente Lo que sucedió anoche Entonces Porque era una de las consultas Que teníamos desde temprano A la mañana En horas del miércoles Sí Se llevó a cabo el allanamiento Se arrestó a una mujer Está detenida Hay drogas Hay dinero Hay pruebas Para mantenerla detenida Como está en este momento Gracias por el contacto No, gracias a ustedes Y le agradezco también Por la nota Saludos a Gustavo Y a toda la audiencia Nos estaremos encontrando Una pregunta personal ¿Estás en el norte ya? No No, estamos acá Estamos, no, estamos Estamos En la zona nuestra Acá en Rafael Bárbaro Que sigas trabajando Entonces Gracias Bueno, gracias Gracias Bueno, te lo contábamos Le contaba yo recién a Daniel La gente preguntaba Desde temprano Porque se dio un allanamiento Por drogas Específicamente Por la comercialización De drogas Sí Aquí en nuestra ciudad Se viene dando No podemos hacer La vista gorda Como quien dice Así que hablaba con nosotros El jefe de zona De antinarcóticos Exacto Y la foto, Moni Porque están preguntando Por la foto Esa foto que yo estoy poniendo Ahora al aire Sí Es lo que se secuestró Anoche Exacto Justamente En ese operativo En ese operativo En el allanamiento Exacto Y nos acaba de confirmar Daniel Que sí Que estaban dentro De una comercialización Dentro de una negociación Que es lo que también Me estaban consultando Por eso es que Se los puede arrestar Bueno Así que Bueno Así seguimos la mañana Entonces, Moni Con actualidad También Ya que estamos En este vivo Vamos rápidamente A contarle Vos tenés que mirar En esa cámara Y yo te tengo que Yo tengo que mirar acá Estamos jugando Así Estamos jugando un poquitito ¿A qué vamos a jugar? Pero no Simplemente tenemos también Una información de último momento Y tiene que ver con que Se está llevando adelante ¿Sí? Nos están informando ahora Estamos trabajando en vivo Por supuesto Sí, a ver Un importante No allanamiento Sino un desalojo ¿Sí? ¿Aquí en la ciudad? Último momento Sí, un desalojo urgente En calle Ilia Que es una de las casas Ilia al 530 ¿Sí? Ay, me está costando Caer 40 calle Presidente Ilia Es una de las casas Que estaba Justamente Es una de las casas Que Se estaba trabajando En el juzgado En Rafaela Por usurpación ¿Sí? Bueno Y eso Bueno Entonces ya voy a estar Tratando de comunicarme Con el fiscal De esa De esa causa ¿Sí? De esa De esa usurpación Para llevarte A vos que estás del otro lado A través de la fanpage Y a través de la radio La información oficial Como hacemos siempre De la palabra De la mano De quien lo está trabajando De manera oficial Noticias ahora Noticias ahora www.sunchales Díapordia.com.ar Informándonos